El desafío de alcanzar resultados positivos de negocio A través del buen desempeño de nuestros equipos Para lograrlo es necesario ejercitar dos tipos de miradas Una visión panorámica que nos permita observar la performance de todos los colaboradores Trabajando coordinadamente Y una visión de precisión o de detalle para analizar el desempeño individual ¿Cómo saber qué necesita cada uno? ¿Cómo evaluar cuál es la mejor estrategia que puedo aplicar para ayudarlo a alcanzar un buen desempeño? El primer paso que debemos dar es generar un juicio con respecto al desempeño de nuestro colaborador Si alcanza o no los objetivos planteados Si nuestro colaborador no alcanzó el objetivo planteado Es preciso analizar detenidamente para hallar finalmente la causa que motivó ese pobre desempeño Esta acción jamás será una pérdida de tiempo Los recursos con los que contamos, tiempo y dinero, son escasos Por lo tanto, la solución que elijamos debe resolver la causa del mal desempeño Cualquier decisión por fuera de estas consideraciones Nos llevará a ser ineficientes al administrar los recursos que la compañía nos confió E inefectivos, finalmente, en nuestras decisiones Te presentamos una herramienta que te permitirá definir la mejor intervención Para ayudarlos a alcanzar los objetivos fijados Definidas estas dos variables Nuestro mapa nos indicará inmediatamente En qué cuadrante se encuentra la causa que motiva el mal desempeño Por cada cuadrante Existe una batería de acciones posibles a implementar Tomemos el caso de un colaborador Se llama Matías Y trabaja en el área de compras Debía negociar contratos con sus proveedores para no superar más de un 22% Los costos del año anterior Matías es hábil y tiene vasta experiencia Dispone de los conocimientos necesarios para lograrlo Sin embargo, mostró desgano Y su contribución en cada negociación fue pobre Si observamos nuestro mapa del desempeño Vemos que la combinación de los datos observables, competencia y actitud Nos muestra que la razón del mal desempeño de Matías Se encuentra en el cuadrante motivación Matías sabe, pero no quiere Solo la combinación no sabe, pero quiere Es la que nos permite pensar en una intervención orientada a capacitarlo Para el caso de Antonio, en comunicación efectiva y trabajo en equipo Este aprendizaje, sumado a sus ganas de cumplir Hará que logre el desempeño esperado Este video y el mapa de desempeño Te ayudarán a encontrar la mejor estrategia Para mejorar el desempeño de tu colaborador Y detectar correctamente Cuando incorporarlo a una actividad Del plan de capacitación de cablevisión Utilízalo Elegir la estrategia correcta Asegura que la inversión de tiempo y dinero Vuelva a la compañía A través del cumplimiento de los objetivos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!